...y que me está llegando el tiempo, que todo hacía lo comienza, con vacarse de la vista, agotarse la paciencia, y a tener de mi cara, mi utilidad, mi preferencia. Los años van a pasar solos, que no van a llevar dotado, que está escrito por la ciencia, los años me ordenaron, con cojan mi preferencia, parece de un recorrido que son lo dejo. El obvio Madrid, y a Dios lo que me conforma. A Gobernarco. Ahomado, un tema ahomado. Bajo el rey que para Jairo. La guitarra es el mejor Si el tiempo recto se diera Sería más inteligente No derrotaría mi vida Sin preparos de aguardamiento Tampoco amanecería Bailador en la fiesta Dándole la honraría A esta mujer me prometa Mi juventud se me fue Tanto que yo trabajé Con el ganado y la fiesta Mucho fue lo que jamé Para estos malaymachetes Para seguir todavía Subvertido en la mujer Solo le pido a mi Dios Que le busque valor Que no me acabe la fuerza Para dejar que a mis hijos Donde me entran las cabezas Y que puedan recoger Por un poco de mi conferencia ¿A esta vez el tema?